Buenos días Bienvenido, buenos días Buenos días Gracias por ver el video 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 con lo que es nuestro trabajo final, que es una galería educativa en Google Site. Aquí ustedes, pues, lo pueden hacer en grupo o lo pueden hacer individual. Ya les digo, si se conocen, ustedes pueden trabajar en grupo. Si no, ustedes lo pueden trabajar individual. Yo les he colocado cinco, cuatro temas. Ustedes van a elegir cualquiera de ellos. De los temas, no importa que se repiten. Van a investigar y vamos entonces a realizar un... Todas van a estar abiertas hasta el día 30. No sé si los que están aquí ya pudieron visualizar la plataforma, ya pudieron visualizar las actividades. Ustedes me pueden escribir aquí en la mensajería de la clase para poder ir visualizando que ustedes ya tienen sus actividades abiertas y que han ingresado. Y si tienen alguna inquietud en cuanto a las actividades. Dentro de la plataforma, pues, ustedes van a encontrar lo que son los temas, los objetivos de la semana, los... Cada uno de los temas. Los criterios de evaluar. Van a ir conociendo los criterios que van a evaluar y así nos vamos a ir más familiarizando con lo que son las actividades. Que vamos a realizar en esta asignación. Gracias. Ahora nos vamos a ir a lo que es nuestro módulo. En el módulo, cada vez que usted va a ir leyendo y analizando cada lectura, en la parte final de cada lectura, nosotros vamos a encontrar las actividades, que son las mismas, con los mismos parámetros, con las mismas explicaciones que vamos a encontrar en la plataforma. Pero vamos a encontrar las lecturas que nos van a permitir complementar cómo vamos a realizar nuestras actividades. Ahorita yo les voy a ir dando a conocer cómo vamos a utilizar y manipular nuestro módulo para que ustedes puedan orientarse con el módulo a la hora de hacer sus actividades, porque de repente alguno de ustedes pues trabaja lejos y descarga el módulo, se lo lleva y puede trabajar sus actividades. Tal vez no se pueda comunicar conmigo, pero puede orientarse con el módulo cada una de las actividades, porque ahí está todo bastante explicado para que ustedes tengan la facilidad para hacer sus actividades en la plataforma. Vamos a abrir. ¿Lo que están aquí pueden visualizar bien el módulo? ¿Antoni? Sí, profesora, se puede ver. Ok. Vamos. Este es nuestro módulo instruccional. Vamos a encontrar primero que nada la presentación. La misión, la visión del instituto. Un pensamiento. Como estudiante tenemos compromisos a lograr, asistir a nuestras clases presenciales para poder tener el conocimiento de cómo vamos a realizar cada una de las actividades. Estar muy pendiente de las asignaciones que vamos a realizar, ¿verdad? Cuando estamos pues dentro de las clases, poder interactuar con el tema, porque más que todo se quiere esa interacción con las actividades y el tema que vamos a estar realizando. Hacer las interrogantes, recuerden que aquí estamos para poder aclarar las interrogantes de cada uno de ustedes. Si no me vamos a decir, no hacemos ninguna pregunta, el profesor piensa que ya todo está claro, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna interrogante, realizarla para poder hacer así las aclaraciones pertinentes en cuanto a lo que son las actividades, porque a veces cuando estamos acá, como son bastantes actividades, estamos recibiendo, copiamos, escribimos lo que está diciendo la profe y de repente cuando ya nos colocamos a hacer las actividades, ¡ay, cómo era eso! Y no hice la pregunta, entonces, es uno de los compromisos muy importantes que siempre me gusta decirle a los estudiantes, hagan las preguntas pertinentes en este espacio. Estamos para poder hacerle esas aclaraciones, si no las hacen por este espacio, saben que en la plataforma me pueden chatear y si no, entonces al WhatsApp, a mi número, yo les voy a estar aclarando cualquier circunstancia. Estamos para acompañarlos durante este mes que vamos a estar pues en esta asignación. Como les dije anteriormente, aquí ustedes van a encontrar lo que son los temas, los objetivos a lograr por semanas, los subtemas, las unidades y vamos a iniciar entonces con el primer tema que es sobre las competencias. Cuando iniciamos nuestra primera unidad o nuestros primeros temas, ustedes van a encontrar unas lecturas cortas sobre lo que explica cada uno de los temas y los subtemas. Y al final de cada tema ustedes van a encontrar las actividades. Aquí tenemos la primera actividad, que es un Jamboard de conceptos. En este Jamboard de conceptos, usted, ¿qué debe hacer? Tiene que buscar su significado, crear una definición propia e ilustrar con una imagen que lo represente. Las mismas deben ser desarrolladas en la herramienta Jamboard. Cada uno va a crear su Jamboard, va a buscar las palabras, las va a definir con una definición pues ya sea del internet, del diccionario, donde a usted pues se le haga más fácil buscar esa definición. Luego va a realizar una definición propia con sus propias palabras y va a ilustrar con una imagen que represente a ese concepto, a esa palabra. Luego de que ya usted ha analizado esa palabra. Ahorita yo les voy a explicar cómo usted va a abrir un Jamboard y cómo lo va a utilizar, la herramienta. Cómo vamos a trabajar esa herramienta. Luego cuando ya usted buscó todas las definiciones, usted va a tomar el enlace de esa actividad. Va a hacer una página de presentación con sus datos, nombres, cédula y va a colocar el enlace. Cuando usted lo hace en, vamos a decir que lo hace en Word, usted va a transformar la tarea a PDF y la sube entonces a la plataforma en PDF para que no se le corra y así se me hace más fácil a mí poderla revisar. Aquí mismo en la página yo les coloqué lo que son las instrucciones, escriba el nombre completo y cédula, definición de la palabra, breve explicación en palabras propias del estudiante, la imagen ilustrativa, contesta la interrogante y desarrolla de manera ilustrativa porque les coloqué al final una interrogante después de haber buscado las palabras y tener esos conceptos claros. Ya ustedes están capaces de desarrollarme la interrogante, cuáles son las competencias digitales que debe manejar el docente. Una breve definición y una ilustración. Y aquí tenemos las palabras, son cinco palabras, competencia, competencias básicas, competencias técnicas, competencias genéricas o transferibles, competencias transversales. En las lecturas complementarias también está la explicación de cada uno de estos conceptos en la medida que ustedes van a ir leyendo y analizando pues cada una de las lecturas complementarias. Igual terminando de explicar cada una de las actividades también yo les voy a explicar un poco más sobre en qué consiste pues cada una de estas palabras y ustedes puedan también ampliar para cuando van a hacer la definición propia de estos conceptos y poder así contestar pues la interrogante que tenemos al final. Luego vamos a encontrar otra lectura complementaria y al final vamos a encontrar nuestra asignación que puede ser grupal o individual. Si ustedes se conocen pueden agruparse, si no la pueden realizar individual, no hay ningún problema. Presentación en Canva colaborativamente utilizando plantillas de video de manera creativa explica el tema de uno a tres minutos. A continuación te presento los temas para la elaboración de la presentación colaborativa y recuerda... ...de que cada plantilla puede aparecer la parte de la presentación que acaba visualizar explicando el tema que ustedes han elegido. Aquí abajito están los temas y los subtemas, usted elige el que se le haga más fácil poder explicarlo. En esta segunda asignación nosotros estamos hablando de lo que son las competencias y la formación. Aquí vamos a ver lo que es la educación tradicional, la educación basada en competencias, los principios básicos, las competencias profesionales y construcción del aprendizaje. No importa que los temas se repiten, ustedes pueden tomar uno de estos temas y poder realizar su video en Canva. En Canva ustedes en Canva van a tomar una diapositiva y en la parte de abajo sale un circulito donde usted va a grabar explicando, usted escribe la diapositiva de manera creativa y usted explica con sus propias palabras. Traten siempre de que cuando ustedes colocan algo en Canva, sean palabras que le permitan a ustedes poder hablar con naturalidad de ese tema. A veces cuando vamos a hacer los videos, sí, a veces nos venimos y nos frustramos, ¿verdad? No, coloquen conceptos claves y que ese concepto ustedes puedan hablar con naturalidad. Si me equivoco, bueno, es parte del proceso de aprendizaje, me equivoqué, estamos trabajando de manera virtual, lo vuelvo, lo borro y yo misma me escucho Y eso, escucharme de nuevo me va a permitir corregir y me va a permitir también poder investigar, poder indagar sobre ese tema que yo misma estoy explicándome. Y cuando yo lo vuelvo a ver yo digo, ajá, sí se explicó correctamente el concepto que yo quiero que comprendan las demás personas. Practíquenlo para que ustedes vean que nos permite más que todo tener seguridad en lo que es nuestra disertación, porque el docente va a estar siempre en continuo a hablar con el estudiante, en explicar temas, en explicar actividades, en explicar cada uno de los conceptos que queremos que los niños pues aprendan o nuestros jóvenes tengan claro. Entonces vamos a encontrar los módulos, luego otras lecturas y vamos a encontrar el trabajo en clase 2 y la asignación 2. Ya aquí voy a ir un poquito más rápido porque cuando voy a mi presentación yo ya se las voy a explicar más detenidamente, sino aquí es para que ustedes conozcan que en el módulo también están todas las actividades que vamos a realizar con sus explicaciones. Vamos a una temática número 3. Aquí vamos a dejar que descargue. Y al final de la lectura vamos a encontrar la explicación de nuestro trabajo final, que es un Google Site. Aquí en este Google Site yo les presento qué quiero que tenga cada ítem de mi Google Site. Vamos a iniciar con una portada, la introducción, el índice, objetivos, dedicatoria, presentación creativa por cada integrante. Aquí en esta parte, presentación creativa por cada integrante. Aquí usted va a hacer una presentación suya. Si usted va en grupo, usted va a hacer una presentación corta de cada uno de sus compañeros. Si usted va individualmente, usted va a hacer una presentación suya. Mi nombre. Es una aspiración. Una presentación suya creativa en ese espacio. Si son varios, debe ser corta. Si ya usted está trabajando solito, usted se puede inspirar un poquito más, ¿verdad? Porque usted va sola. Pero si son varios, me pueden hacer una presentación creativa donde lleve el nombre, su lugar, sus aspiraciones. Si trabaja, si no trabaja. Y colocar, pues, algo que llame la atención, como si fuera una portada suya, para que llame la atención, entonces, al público. Por eso es que le pongo una presentación creativa. Porque a veces uno tiene que presentarse hacia los demás para dar a conocer el conocimiento y lo que uno puede aportar, en este caso, pues, a la educación. El desarrollo del contenido, que es el tema que usted va a elegir y va a ser con una conclusión. Si son varios compañeros, cada uno me aporta una conclusión y le coloca al final el nombre con la cédula de cada uno. Si nada más usted está trabajando sola, me puede hacer hasta dos conclusiones. Y ahí no es necesidad, pues, que usted le ponga el nombre, porque ya yo arriba, pues, sé que usted está trabajando, pues, este, individual. Aquí yo les he colocado cuatro temas para realizar cuatro grupos, pero yo sé que ustedes son mucho más. Sí que los temas se pueden repetir, ustedes pueden elegir su tema, nada más que en la medida que vayamos avanzando, ustedes me pueden, este, hacer saber cuáles son sus temas. Porque así cuando, este, iniciamos la próxima clase que me van a, este, a presentar el trabajo final, ustedes ya yo tenga, pues, quiénes van, si van individual y así poder organizarnos en cuanto al tiempo. Aquí igual les dejo unas herramientas de apoyo para poder realizar el Google Site. Ya al final yo les voy a entrar donde ustedes van a buscar el Google Site y les voy a explicar. Es una herramienta bastante amigable. Es como que si estuviéramos trabajando en Word y haciendo una presentación, nada más que la vamos a estar trabajando en línea. En esta, en este trabajo final, eh, tiene una ponderación de 35%, vamos a estar evaluando la puntualidad en la entrega del trabajo, el contenido, la presentación, ya sea individual o, si ustedes lo van a hacer grupal, en este caso, pues, cada uno va a tener que explicar y darme, este, un punto de vista de lo que fue el trabajo en sí. No van a explicar el tema como tal, sino la utilidad de la herramienta y cómo ustedes, vamos a hacer un conversatorio de cómo se sintieron a la hora de realizar la investigación y la elaboración de la herramienta con cada uno de los parámetros que se les está indicando. La ortografía, la redacción, la puntualidad, la proyección grupal, el trabajo escrito y la utilidad de la herramienta. Encontramos una unidad número cuatro, donde vamos a encontrar dos actividades más. Al final de la lectura complementaria, vamos a encontrar nuestro trabajo número tres. Individual, aquí sí se los coloqué individual, vamos a trabajar un muro patlet, aquí en este muro patlet, al final de la actividad, aquí yo les deje varios conceptos para que ustedes puedan leer y ampliar más el conocimiento un cuadro sobre este texto. Vamos a encontrar un cuadro que usted va a subir en el muro patlet, este cuadro que está aquí. Luego de leer la lectura sobre actividades de enseñanza-aprendizaje, estarás en capacidad de responder los siguientes enunciados, los siguientes enunciados que te presentamos en el cuadro de la parte inferior. Para ello debes ubicarte en tu quehacer docente dentro y fuera del aula. Te vas a ubicar, si no estás trabajando, vas a pensar como un docente que esté en ejercicio, vas a hacer tu suposición de que eres docente. Y si estás trabajando, te vas a ubicar en tu área docente, en tu quehacer pues diario. Entonces aquí yo les coloqué varias estrategias y técnicas, lo que son exposición, preguntas, juego de roles, debate, discusión, estudio de casos, laboratorio, trabajo de campo, proyectos, aprizaje basado en problemas, prácticas profesionales. Y usted va a analizar, arriba pues les expliqué brevemente cada una de las técnicas, vamos a leer cada uno de los conceptos, y luego usted me va a explicar la utilidad de esa técnica. ¿Para qué usted utiliza la exposición? ¿Por qué es útil? ¿Por qué usted considera que la exposición es útil para mis estudiantes? Luego usted me va a hacer una redacción donde dice competencias a lograr en los estudiantes. ¿Qué competencias yo logro con la exposición? Cada vez que yo le coloco a mis estudiantes una exposición, ¿qué competencias mis niños desarrollan, los jóvenes desarrollan? ¿Qué les permite en la medida que ellos van desarrollando la exposición? ¿Qué les permite a ellos lograr? Ustedes me hacen una breve descripción de qué es lo que yo logro con mis estudiantes con la exposición. Y ventaja y desventaja. Cuando yo coloco la exposición como una técnica dentro de mi clase, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué me permite ellos? Por ejemplo, hay grupos que son muy grandes y que me va a permitir desarrollar un tema y tener mayor capacidad de lograr mayores aprendizajes en cuanto a la cantidad, ¿verdad? Porque a cada uno le coloco un tema, yo voy a abarcar mucho más. Puede ser mi ventaja, enfocándome en un grupo que sea grande. Pero una desventaja también puede ser el tiempo, porque el tiempo que yo tenga, vamos a decir que dentro del aula, 40, 45 minutos, no me va a permitir poder escucharlo a todos los estudiantes. Entonces, ahí ustedes se van a enfocar en lo que es su quehacer docente y me van a hacer una breve descripción de cada uno. Asimismo, vamos en lo que es la pregunta, qué utilidad tiene esa técnica para mí y mi grupo, competencias a lograr cuando yo hago preguntas, qué competencias logro con mis estudiantes y cuál es la ventaja de hacer preguntas y cuál es la desventaja de hacer preguntas. Entonces, en el muro patle, usted va a subir ese cuadro nada más. Y luego de que lo sube, va a ser un comentario de su experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con cada una de esas actividades. Va a ser un comentario allá mismo en el muro patle. Igual aquí yo les estoy subiendo el enlace para que ustedes puedan explicarla. Y contamos cómo es estrategia, técnicas y actividades. Van a ser, van a colocar características de cada uno de ellos y van a visualizar por qué una es diferente de la otra o por qué una tiene cosas parecidas a la otra. Y lo van a, van a observar, también ahí les tengo un video, igual terminamos la clase el día de hoy con ese video y les voy a explicar un poquito más lo que es cada concepto y ustedes puedan, puedan hacer la diferencia de cada una y puedan tener claro que es una estrategia, que es una técnica, que es una actividad. También, si desean, pueden anexar ejemplos a cada una de ellas, lo transforman a PDF y lo suben a la plataforma. Y, bueno, posteriormente en el módulo ustedes van a encontrar también lo que son las bibliografías y un glosario que les amplía un poquito más el conocimiento en cuanto a la manipulación de lo que es el módulo. Hasta aquí, pues, nuestro módulo instruccional. Ahora yo sí les voy a ir explicando paso a paso cada una de las actividades y si no conocemos pues la herramienta, vamos a explicar lo que son las herramientas. ¿Alguna pregunta a los compañeros que están en la clase? No, pero será por el momento todo bien. Ah, ok, clarito. La Lisa en Heidi, ¿alguna pregunta? Profe, buenos días. Bueno, yo realmente estoy escuchándole, pero yo ahorita estoy en labores, así que yo le estoy escuchando y como estoy logrando, le estoy leyendo. Cualquier cosa, sí me gustaría pues que nos facilitar a su WhatsApp por cualquier duda, pues, pero hasta ahora pues creo que estoy entendiendo lo que nos está explicando. Ok. Buenos días, mi número de WhatsApp. Igual en la plataforma, me pueden escribir en la plataforma, también está mi número de teléfono en la plataforma para que ustedes se puedan comunicar y sé que tienen también un grupo de WhatsApp, también estoy en ese grupo de WhatsApp por cualquier consulta o algo que no puedan comprender para realizar las actividades. No duden en escribirme. Sí, a veces en la mañana demoro un poquito en poder contestar porque pues laboro pues en la mañana en el área comarcal y a veces no hay mucha señal. Pero sí, cuando ya llego a casa yo les puedo contestar. Así que no hay ningún problema y me dejan el mensaje que yo veo que se unió bienvenido. Ahora sí, vamos a continuar entonces con lo que es el objetivo de nuestra clase. para iniciar el día de hoy entonces tenemos lo que vamos a identificar los conceptos y tipos de competencias en la docencia. en cuanto a la formación profesional y el ejercicio de trabajo. La docencia es el trabajo más hermoso que puede existir. Así que y por lo tanto cuando yo decido tomar esta decisión de enseñar a los demás es un compromiso que yo que todos que todos el que ejerce la docencia inicia primero que nada teniendo una vocación de tener paciencia de tener disposición de tener cambios de actitudes porque la sociedad el mundo va cambiando ¿verdad? A tal motivo que hoy día ustedes y mi persona estamos de manera virtual tal vez hace un tiempo atrás estábamos en un aula de clase ¿verdad? Ahora podemos tener la disposición como la compañera que está pues ahorita en su lugar de trabajo pero también está tomando la clase y tenemos esas ventajas esas ventajas que nos permite la vida no es fácil es un sacrificio iniciamos esta clase más que todo poniéndonos en ese lugar de que estar hoy sábado después de una semana de trabajo que sé que todos trabajan tal vez hoy están otros trabajando no 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 es tan fácil ¿verdad? poder adquirir tomar esa decisión de decir yo voy a seguir estudiando pero hemos tomado esa decisión estamos hoy aquí y aunque no se nos ha hecho fácil día con día estamos tratando dentro de lo posible poder lograr nuevos conocimientos que nos permitan involucrarnos en nuestro quehacer algunos porque quieren una permanencia otros porque quieren un traslado cada uno con una situación diferente pero con deseos más que todo de aportar a nuestra educación y que nuestra educación sea cada día mejor porque en la medida que ustedes se capaciten y de que ustedes logren nuevas competencias esas competencias nos va a hacer más eficientes nos va a hacer mejores docentes nos va a dar mejores estudiantes o sea vamos a tener muchas muchos objetivos a lograr y muchos beneficios que vamos a adquirir tanto ustedes nosotros y nuestros estudiantes mostrar una actitud positiva en la organización de presentaciones sobre las competencias y la formación docente iniciamos entonces lo que es lo que es el término competencia la competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas psicológicas sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño una función una actividad o una tarea yo les había tenía aquí un enlace para que pudiéramos compartir pero se los voy a dejar en la plataforma porque como no nos hemos unido muchos el enlace se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan compartir como una lluvia de ideas sobre el concepto de competencia en la medida pues que yo iba explicando pero este se los voy a pasar entonces a la plataforma para que ustedes también tengan el concepto allá y podamos compartir entre todos pues una lluvia de ideas sobre lo que ustedes piensan que es competencia según Julio Pimienta competencia es el conjunto de conocimientos habilidades destreza y valores en el contexto socio-histórico específico que permite a la persona humana resolver los problemas satisfactoriamente en la medida que nosotros logremos mayores competencias nosotros se nos va a hacer más fácil esa toma de decisiones nos va a permitir tener más claro al momento que tenemos que tomar una decisión al momento que tenemos que resolver un problema porque la vida es eso la solución de problemas los problemas los vamos a encontrar día con día entonces esa competencia que hemos desarrollado desde que nacemos hasta hoy día adultos es que nos va a permitir resolver cada uno de los problemas que nos vamos a encontrar desde que el niño entra al preescolar y cuando llega por primera vez los niños vienen a a conocer un mundo nuevo entonces ellos en ese momento no comprenden el por qué el papá tiene que dejarle un aula de clase ¿verdad? desde ahí ya el niño va desarrollando sus competencias bueno desde que él nace pero nos vamos a enfocar en lo que es la vida educativa ¿verdad? el niño empieza a desarrollar esas competencias de socialización de ya quedarse solo del apego a la mamá de que ya me tendría mamá me va a venir a buscar a tal hora de que yo voy a empezar a ver otros conocimientos y ya el niño se va en esa medida va creciendo llega a la primaria va a desarrollar un subnúmero de competencias que tiene en la primaria después llega a ser adolescente y sigue y en esa medida el niño va a ir resolviendo sus problemas en la medida que el niño genere competencias por eso es que a veces cuando no tenemos algunas competencias para desarrollar se nos hace difícil la matemática aún decir pero podemos en su momento dado buscar mediante la investigación mediante la explicación de otras personas y poder vida personal era lo que hablaba las competencias que nos generemos van a generar durante toda nuestra vida y nos van a permitir una autorrealización desde niños hasta jóvenes adultos ¿verdad? y nos va a permitir entonces una vida más plena en la medida pues que vayamos avanzando la capacidad o conjunto de capacidades que se consiguen para las movilizaciones combinadas e interrelacionadas de conocimiento habilidades actitudes valores motivación y destrez además de ciertas disposiciones para aprender y saber eso es competencia esa generación ese vínculo esa interrelación de conocimientos de actitudes de valores de habilidades y destrezas que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida porque todos los días estamos aprendiendo conocimiento nuevo todos los días si decidimos podemos cambiar de actitud los valores están en nosotros hay que practicarlos las habilidades las destrezas a veces pensamos que no tenemos habilidad para vamos a decir educación física a veces que cuando no es juego el niño se le complica a veces algún tipo de deporte pero con la práctica desarrollamos esa habilidad entonces eso nos lleva hacia esa interrelación nos lleva a ser competentes a llevar a tener competencias que nos permiten pues tener también mayor seguridad tener más ese apego a nosotros mismos a confiar en nosotros mismos y a poder lograr los objetivos que nosotros queremos los tipos de competencias tenemos lo que es competencias básicas competencias genéricas o transferibles las competencias técnicas y las competencias transversales las competencias básicas describen los comportamientos elementales de cada uno de nosotros lo que es básico para nosotros lo que se nos hace más fundamental aprender ¿verdad? las competencias genéricas describen comportamientos asociados a desempeño la medida pues que ya desarrollamos nuestras competencias básicas vamos a desarrollar otras competencias que se derivan de estas competencias básicas y nos permiten asociar esos comportamientos que nos llevan a hacer nuevos nuevos desempeños y que nos permiten ir evolucionando en nuestra vida ya sea profesional o personal las competencias técnicas ya cuando nos vamos específicamente a algo que nosotros queremos aprender o queremos enfocarnos somos buenos por decir en las matemáticas en español ya nos vamos hacia una competencia específica que queramos desarrollar y que queramos desarrollar porque a veces no es que no nos guste sino que para algunas cosas hay algunos por ejemplo que les gusta pintar otros no desarrollamos tanto esas competencias pero no es que no podamos pintar o que no podamos tal vez no lo vamos a hacer de lo más bonito como hay otras personas que sí tienen esas competencias las competencias transversales son las que provienen de transformaciones económicas a escalas mundiales ya iba sobre esas otras competencias a nivel mundial o que podemos irnos involucrar ya en algo más macro más grande entonces las competencias más que todo es esa interrelación de habilidades actitudes rasgos de personalidad valores motivos conocimientos hay que tener claro que siempre se puede siempre que queramos nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos pero sí la competencia que podamos desarrollar nos dice que es esa interrelación de todos estos conceptos que ustedes ven aquí yo tengo que tener un poco de conocimiento tengo que tener habilidad para realizar X función tengo que tener actitud tengo que tener rasgos de personalidad tengo que tener valores un motivo siempre a veces a veces las personas ajá no voy a lograr esto pero me pongo un objetivo hacia allá voy estoy desarrollando mi competencia porque me coloqué un objetivo un fin puede que al lograr ese objetivo me voy a conseguir encontrar muchos obstáculos si lo voy a encontrar pero en el transcurso de los obstáculos voy a ir comprendiendo lo que son actitudes si tengo que cambiar de actitud lo hago si tengo que cambiar de algún motivo de algunas habilidades investigo tengo que poner en práctica valores lo hago ¿verdad? y aquí voy entonces basándome lo que son las competencias que he logrado en el caminar entonces ahora vamos a ver lo que es un poquito de la diferencia de educación tradicional versus basada en las competencias ¿verdad? en la educación tradicional adquiríamos conocimiento y información aquí nos colocábamos el maestro hablaba 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 como tal lo estoy yo haciéndolo ahorita pero solamente quedaba ahí el conocimiento quedaba ahí yo recibí información ya era equiparable el proceso de conocimiento es consumo yo consumí información todo era memorístico la teoría está vinculada a la práctica ausencia de la crítica escaso desarrollo de la capacidad resolutiva o sea que no al recibir recibir tenía poca capacidad a veces para resolver problemas porque tenía mucha información me abarcaba de mucha información evaluación de aprendizaje basados en recuerdos y egresado con visión fragmentada en la tradicional más que todo era seguir lo que alguien me estaba diciendo muy pocas veces pues había esa interacción en la educación basada en competencia por ejemplo en la tradicional el protagonista era el docente porque el docente era el que daba conocimiento y conocimiento no dejaba que el estudiante interactuara basada en competencia aquí entonces el alumno es el protagonista yo siempre tengo que dejar conocer qué es lo que quiere mi alumno hasta dónde quiere aprender a veces vamos a dar un tema lo vamos a dar hasta aquí pero puede que ese grupo yo pueda abarcar mucho más entonces siempre dejarlo a ellos que indaguen que investiguen que busquen entonces aquí vemos entonces ya una una educación ya basada en esas competencias del estudiante porque le va a desarrollar la competencia investigativa va la comunicativa va a permitir que ese alumno salga del centro educativo y vaya a la comunidad y en la comunidad pueda indagar sobre el tema que usted está desarrollando y ya usted hizo que el estudiante practicara valores porque va a conversar de repente con personas adultas o mayores que tienen un conocimiento que lo han adquirido tal vez no en un centro educativo pero lo han adquirido en el transcurso del tiempo y entonces ya el niño empieza a practicar esos valores por medio de las competencias la información es una posibilidad para la construcción del conocimiento cada vez que el niño investigue busque está construyendo nuevos conocimientos el proceso de conocimiento es la elaboración de la información recordemos siempre que el que tiene la información tiene poder o sea que en la medida que yo yo siempre digo si yo no sé algo lo investigo lo indago le pregunto a personas que yo sé que tal vez pueden tener el conocimiento y lo veraz porque también hay que tener claro que tenemos que tener la información que sea veraz va a haber mucha información yo tengo que analizar tengo que indagar cuál es esa información que es veraz la práctica es el mejor referente de la teoría cada vez que yo tenga la teoría tengo que ponerla en práctica no me sirve si ahí nada más tengo la teoría y no la practico entonces en la evaluación basada en en la educación basada en competencia nos lleva a eso a tener la práctica ante todo colocamos teoría practicamos y empezamos a desarrollar nuestro pensamiento crítico los planteamientos y replanteamientos de problemas con propuestas de solución entonces aquí cabe lo que es la lectura comprensiva poner al niño analizar y a comprender lo que lee en esta educación nos tenemos que enfocar en eso y a veces nos quedamos pues que no no leemos y no comprendemos lo que estamos leyendo entonces esa competencia tenemos que tratarla desarrollarla en nuestros estudiantes desde que están muy pequeños incluso en los niños más pequeños con una imagen nada más que uno le coloque y el niño empiece a hablar abrir ese enlace de que él a veces no está diciendo ni lo que está en la imagen sino que él va lo coloca mucho más porque el niño tiene una habilidad para imaginarse muchas cosas entonces eso le permite a nosotros desarrollar ese pensamiento crítico a plantear que de repente en ese momento fue una imagen pero cuando él esté adulto le permite a él solucionar un problema de la mejor manera evaluación del aprendizaje centrado en actitudes complejas egresados con visión integradora y aquí vamos a formar un estudiante de manera integral y que sea para la vida porque nosotros tenemos que tener siempre presente eso que tenemos que educar para la vida tipo de competencias competencias básicas lectura redacción matemática comunicación oral y escrita formas de razonamiento lógico competencias genéricas desempeños comunes a diversas ocupaciones como analizar planear interpretar negociar competencias técnicas comportamientos asociados a conocimientos técnicos como ajustar controles de máquinas tipo simo automático cortar pulir ya aquí en las competencias técnicas ya usted se refiere a una especialidad en específico pues que uno tenga las competencias básicas más que todo lo que lo que el niño pues va a iniciar la lectura escritura matemática poder comunicarse poder expresarse poder razonar poder comprender competencias genéricas ya aquí vamos a analizar vamos a planificar algo a interponer a tomar decisiones y vamos a ir llevando pues a esas competencias poco a poco al estudiante de modo que al final el chico y el adolescente sepa hacia qué competencias para qué yo soy útil qué más me gusta en esto yo puedo tener tener éxito en mi vida pero llevarlo a veces los chicos llegan a media y todavía los estudiantes no saben qué quieren ser en la vida entonces a la medida que vamos desarrollando cada competencia el hijo el individuo tiene que ser capaz de discernir qué quiere él para su vida porque nosotros a la final vamos a insertar a ese niño cuando llegue a su edad adulta a la sociedad y queremos que sea para bien y para cambio de esa sociedad tipo de competencia ya este último pues que ya no que son las competencias transversales son aquellas competencias genéricas comunes a la mayoría de los profesionales y que se relaciona con la puesta en práctica integrada de actitud de rago de personalidad conocimiento y valores adquiridos ya cuando estamos pues en un campo laboral y terminamos pues lo que es la en cuanto a lo que es competencia puedes enseñar una lección un día pero si puedes enseñar creando curiosidad el aprendizaje será un proceso para toda la vida que es lo que les decía nosotros debemos enseñar para que le sea funcional al estudiante para toda la vida el ser docente nos permite no es que nos la sabemos toda no, no, no es tomar ese tema investigarlo hacerlo curioso al niño tener creatividad de hacer cosas diferentes de hacer actividades diferentes de involucrar a toda la comunidad educativa que nos permita que ese estudiante sea moldeado para que ese proceso le sea funcional para toda su vida y siempre me quedo con este pensamiento porque este dice aquí creando curiosidad cuando usted crea curiosidad el niño quiere ir a su salón siempre porque él está esperando a ver qué trae la maestra el día de mañana porque usted está creando curiosidad entonces quedémonos con esa palabra curiosidad que nos permita pues involucrarnos en ese proceso de enseñanza aprendizaje yo se las las vimos en el manual en el módulo pero vamos a paso a paso para que ustedes la tengan mucho más clara vamos a ver tres trabajos en clase que es el Jamboard el foro y el muro el padre y tres asignaciones que pueden ser individuales o pueden ser grupales si ustedes conocen a sus compañeros ustedes la pueden hacer grupal si no si tienen problemas no hay ningún problema la pueden hacer individual entonces en las asignaciones vamos a ver un video explicativo en Canva una infografía y un cuadro comparativo que vamos a realizar cada una de las actividades están explicadas en el módulo ya están en las plataformas activas tienen hasta el día 30 para este realizar sus actividades la próxima clase que la vamos a tener el día 25 si no me equivoco vamos a hacer un conversatorio sobre nuestro trabajo final pero si todos deben explicar más que todo esa experiencia que tuvieron con el google site porque el trabajo final es un google site también está explicativo ahorita yo igual se los voy a volver a explicar y vamos a entrar donde ustedes pueden desarrollar el google site y como lo vamos a desarrollar paso a paso si es una herramienta que tenemos que trabajarla utilizando internet cualquier circunstancia que se les presente no duden en poderme chatear y explicar su situación para buscarle entonces una solución y también puedan desarrollar sus contenidos entonces ahora sí vamos a iniciar lo que es nuestro primer trabajo vamos a definir con sus propias palabras primero van son cinco palabras que ustedes van a definir primero van a buscar la definición en el diccionario luego las van a definir con sus propias palabras y le van a colocar una imagen ilustrativa a cada una de las palabras y la van a hacer en la herramienta Jambor cuando ya ustedes han desarrollado sus cinco palabras de glosario ustedes van a responder entonces a una interrogante que también las van a definir con sus propias palabras ya se los estoy diciendo eviten copiar y pegar de internet háganlo con sus propias palabras aquí nosotros vamos a evaluar lo que es la puntualidad el contenido la ortografía y la redacción cómo vamos a hacer nuestro Jambor ya les indico vamos a dejar de compartir para buscar nuestro Jambor y que cada uno elabore su Jambor nos vamos a ir a nuestra pantalla principal de Google aquí ustedes van a encontrar unos puntitos estamos visualizando alguien que me diga que se están visualizando para que puedan mantener claro la actividad sí profesora se ve ok clarito entonces vamos a encontrar estos puntitos que están aquí cuando estamos en estos puntitos usted le va a dar clic nos vamos a ir al drive aquí le vamos a dar nuevo nos vamos a ir a más y aquí vamos a encontrar el Google Jambor bueno vamos a dejar esta es una manera de que usted puede entrar y ya que usted puede empezar a trabajar el Google Jambor le da la oportunidad de trabajar 20 páginas en la primera página claro usted va a colocar sus datos va a colocar su nombre va a colocar las que están al lado izquierdo son las herramientas que usted puede utilizar el bolígrafo para escribir aquí hay notas adhesivas donde usted va a colocar su nombre va a escribir lo que usted quiere escribir le puede le puede le puede colocar fondo establecer fondo donde aquí dice establecer fondo usted puede borrar si no le funcionó lo borra es es el 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 si usted desea lo puede desarrollar una página cada palabra y al final desarrolla la interrogante si no este lo puede desarrollar en una sola página no hay ningún problema pero aquí en la parte de arriba donde ustedes ven que dice marco ahí le da opción para abrir más páginas y usted puede ir este desarrollando su actividad una página cada cada palabra para que pueda escribir buscar la definición escribe su definición propia coloco una imagen y le de más espacio le de más espacio porque de repente como es la primera vez no sé algunos pues ya tienen la experiencia en cuanto a Jambos pero si es la primera vez de repente se nos va se nos borra porque como es una herramienta que se trabaja en línea entonces cuando lo vamos a compartir nos vamos a ir donde dice compartir vamos a dejar que cargue y le vamos aquí donde dice restringido siempre que tengas que trabajar una actividad en en línea en el internet y vamos a compartir por un enlace siempre verifiquemos que lo puedan visualizar lo que dicen usted la madre pone lector pero debe colocarle cualquier persona con el enlace si usted no le coloca cualquier persona con el enlace yo no puedo ingresar no me permite ingresar lo tiene bloqueado nada más puede ingresar usted entonces usted le pone cualquier persona con el enlace hecho copia el enlace que aquí mismo lo copia o lo copia acá de la barra y hace su hoja de presentación anexa el enlace o copia copia el enlace en una página en Word esa página en Word la transforma a PDF y la sube en la plataforma y ya yo puedo visualizar su trabajo esta primera actividad donde van a buscar el enlace y donde lo van a realizar los que están ok vamos vamos a explicarle otra forma vamos a abrir toda la pantalla vamos a dejar que carguen no me permite cargar vamos a ver les iba a explicar otra manera de buscar el enlace si no usted se va donde donde están los puntitos los puntitos en la página de Google y también usted puede encontrar el Jamboard comunicación de Google la palabra Jamboard en el buscador y también ahí le debe abrir su debe abrir un Jamboard y usted crea entonces su Jamboard nuevo usted le puede poner el nombre lo cambia y ahí pues trabaja su asignación número uno vamos a seguir por acá vamos a tener también tenemos nuestra asignación grupal número uno donde usted en equipo de cinco estudiantes o individual ya les dije que hay lo que son las actividades grupales o individuales usted las puede desarrollar como se le haga más fácil la presentación va a ser en Canva usted se va a ir a la herramienta Canva va a buscar una plantilla de video donde usted se pueda visualizar hay unas plantillas donde sale un círculo y usted puede explicar lo que usted colocó en su diapositiva y este desarrolla su tema los temas que hemos colocado en estas en esta asignación se pueden repetir usted toma solamente un tema para desarrollar esta asignación que vamos a evaluar aquí la puntualidad el contenido y la creatividad con la que usted desarrolle este video ya que pues la herramienta Canva nos permite integrarle pues a la diapositiva diferentes sean gratis siempre tiene que verificar eso y hacer igual lo mismo como una herramienta que vamos a trabajar en línea también usted se va a compartir busca donde dice restringido y la coloca que cualquier persona con el enlace porque si usted no verifica eso cuando me manda la tarea yo no la puedo visualizar no se la puedo revisar entonces siempre tenga prender de eso cada vez que usted va a trabajar una herramienta que sea en línea para compartir en enlace en el drive donde usted vaya a compartir verifique donde dice compartir se va donde dice restringido y lo abre lo coloca toda persona con el enlace ya ahí le va a indicar si usted quiere que esa persona edite el trabajo o no usted nada más le pone lector y yo nada más no la visualiza y no le hace cambio pero si usted no le hace esos cambios usted piensa que ahí envié la tarea subí el enlace cuando sube el docente va a revisar la tarea el enlace está restringido y no nos permite visualizar entonces en Canva usted también realiza la misma actividad en lo que es para poder ponerla que el docente pues pueda visualizar aquí usted va a elegir un solo tema y lo va a desarrollar en Canva en un video recuerden que todas las actividades están abiertas hasta el 30 cualquier circunstancia pues me pueden hacer este me pueden mandar un mensaje y yo les voy a ir este aclarando esos interrogantes si no también yo a veces pues les dejo este mensajito si hay algo mal o que no la comprendimos correctamente la actividad también yo les voy a dejar mensaje pues en la plataforma donde ustedes van colocando sus actividades luego tenemos un trabajo número 2 que es un cineforo en este cineforo pues yo les tengo un video donde usted va a observar ese video luego de que usted observó su video usted entonces va a ser un comentario más que todo un comentario sobre todo en el cineforo observó comentarios de sus compañeros usted puede hacer un comentario de las ideas de sus compañeros pero cuando va a hacer un comentario de las ideas de sus compañeros usted tiene que citar a sus compañeros porque esas son ideas del compañero usted cita el nombre del compañero con número de cédula si está dentro de la plataforma y usted cita lo que él dijo y dice lo que usted piensa de lo que está pensando su compañero o de lo que dice su compañero y si no hace un comentario propio suyo sobre lo que observó también en el video son las dos opciones con las que ustedes pueden hacer el cineforo este cineforo tiene una ponderación del 10% aquí vamos a evaluar también la puntualidad los contenidos e ideas propias la ortografía y la redacción a la hora de hacer nuestro comentario dentro dentro de la plataforma ya que tenemos que ser muy respetuosos también de las ideas de los demás y de lo que nos está dando a explicar el video luego tengan ejemplos de cómo hacer infografía pero ustedes pueden hacer la infografía ya sea en word ya sea en powerpoint ya sea en canva o en alguna plataforma que ustedes manejen yo se las dejo abiertas no les coloque la herramienta como tal si les hago algunas sugerencias en la plataforma de cómo ustedes pueden hacer la infografía recuerden que la infografía esa combinación de imágenes de texto de enlaces de diferentes situaciones de ese tema ahí les dejo el tema para que ustedes la persona que ve el cartel o la imagen pueda aclarar o pueda visualizar lo que usted quiere dar a entender de ese tema entonces la infografía es esa combinación usted toma el tema y usted lo va a colocar textos largos porque al final como lo dice es algo que donde usted va a dar a conocer al público por medio de diferentes motivos textos imágenes emojis enlaces para que el público conozca sobre su tema pero muy brevemente entonces en la infografía yo se la dejo abierta en cuanto a lo que es la herramienta y va entonces vamos a trabajar aquí vamos a evaluar lo que es la puntualidad el contenido la imagen y la creatividad que ustedes tengan en esa enlace de tanto de imágenes de textos de hasta de video porque usted tal vez la va a mandar la vamos a pasar de manera virtual si que usted hasta video le puede hacer este enlaces a su infografía y hacerla muy creativamente para que la persona que la va a leer ajá vamos a hablar del tema de la educación comparada un ejemplo y ya estamos viendo nada más con la imagen y ya yo sé que usted está hablando de la educación comparada entre la tradicional y la de la competencia entonces ya enseguida yo ya me enfoco en lo que usted está explicando en su infografía entonces tenemos luego tenemos una asignación número tres aquí yo les coloque en equipo de cuatro estudiantes pero también puede ser individual vamos a hacer el cuadro comparativo lo vamos a descargar en pdf y lo vamos a subir a la plataforma aquí en este cuadro comparativo yo les dejé en la plataforma hay un video que nos explica lo que es la técnica lo que significa técnica actividades y estrategias y ustedes me van a hacer una comparación de cada una de ellas y luego lo van a descargar en pdf y lo van a subir entonces a la plataforma aquí nosotros vamos a evaluar la puntualidad el contenido la ortografía y la redacción recuerden que cada una de las actividades yo les estoy dejando una lectura que es más que todo para complementar cada actividad que ustedes tengan que realizar y puedan tenerla más clara a la hora de realizar sus actividades en este cuadro comparativo ahí está el cuadro comparativo usted lo hace en Word hace su comparación puede investigar también puede anexar ejemplos en cada una de las de la técnica la estrategia o las actividades puede también insertar pues diferentes actividades ejemplos pues que se en la plataforma en el módulo está en el enlace donde usted va a trabajar su muro patlet para que ustedes puedan visualizar también la de sus compañeros van a anotar su nombre completo y cédula va a juntar el cuadro que se encuentra en pdf va a juntar el cuadro que se encuentra el cuadro que está abajo usted lo va a transformar entonces en pdf y lo va a juntar en el muro patlet cuando usted entra al muro patlet bueno ahorita les voy a abrir un muro patlet para cuando usted entre el muro patlet ahí le da la opción de descargar un archivo usted sube el archivo que ya usted lo tiene descargado pdf y luego en la parte de abajo usted hace un comentario sobre en un recuadro que está en la parte de abajito usted hace un comentario sobre el concepto de la enseñanza que es para usted enseñanza ahí en este cuadro usted va a colocar ahí yo les coloque cada uno de los conceptos en cuanto a exposición preguntas proyecto basado en competencia resolución de problemas y usted va a colocar cada uno de los ítems que yo les coloque porque es importante porque cuáles son y los sube en su muro patles ya yo entonces voy verificando en el muro patles cómo van los avances entonces usted para subir a la plataforma completar su tarea usted copia el enlace del muro patles hace la presentación copia el enlace del muro patles y lo transforma pdf el word y lo suba en su actividad para que su tarea esté completa y también tenga pues que en la plataforma esté la evidencia pero igual yo también voy a ir verificando desde el enlace sus actividades pero para que puedan completar les vuelvo a repetir usted copia el enlace en word si es un enlace cuando va en pdf se puede abrir directamente desde el pdf el word cuando se sube en word a veces se distorsiona o se corre algo y entonces no se puede abrir directamente en pdf si directamente uno abre la actividad y de una vez si puede visualizar la actividad y es más fácil para poder evaluar y así usted no tiene ninguna complicación en cuanto que no subió correctamente o no se subió a la plataforma en pdf es más rápido queda ahí evidenciado en la plataforma y este es nuestro trabajo número 3 luego entonces tenemos nuestro trabajo final que corresponde al 35% y vamos a realizar un google site aquí yo les coloqué grupos cuatro grupos los temas se pueden este ustedes pueden tomar el tema que ustedes quieran se pueden repetir no hay ningún problema si vamos a investigar que en el google site vamos a evaluar lo que es la puntualidad los contenidos la presentación individual y dominio del tema la ortografía y redacción la puntualidad a la hora de hacer el conversatorio la proyección grupal o individual el trabajo escrito y la utilidad de la herramienta entonces ahora vamos a ver dónde vamos a encontrar el google site vamos a visualizar dónde vamos a encontrar el google site para que tengamos clara la actividad nos vamos a toda la pantalla compartir me avisan si se puede visualizar bien nos vamos igual a la pantalla principal se puede visualizar si profe ok nos vamos igual a la pantalla principal de google nos nos vamos a los puntitos nos vamos al drive vamos vamos a dejar que el cargue vamos a nuevo no vamos a más y aquí está google site y le damos que dice google site nos debe abrir esta para para pantalla donde nosotros vamos a trabajar aquí en el título usted va a colocar que puede escribir todo su general y luego hacer la introducción usted aquí donde dice bloques de contenido estos son páginas usted va a ir agregando páginas por ejemplo aquí usted quiere hacer la introducción busco una página que le haga fácil escribir la introducción vamos a decir que esta que está aquí usted puede aquí aquí puede agregar un vídeo y acá usted le coloca la introducción y va escribiendo luego ya terminó con esta página va a la siguiente página donde va a hacer su presentación creativa el vídeo puede salir y no Creo que no se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesora. Ok, parece ser que el bloqueo, como entre varias, a varias ventanas, me bloqueo el micrófono. Ahora sí, seguimos. Vamos a iniciar aquí para que ustedes lo tengan claro. Ya vimos que nos fuimos a la pantalla principal de Google, buscamos en los puntitos, nos fuimos al drive, le dimos nuevo, buscamos más y nos vamos a Google Site, abrió nuestra pantalla, trabajamos todos los pasos como la profesora nos los pidió y creamos nuestra página de Google Site con nuestro tema elegido. Ahora lo vamos y lo publicamos. Aquí le colocamos un nombre. A veces si tienen ese, el dominio ya está, él te va a mandar. A decir que ya está utilizado, usted le va a colocar un nombre y lo publica. Igual, la misma función como el contenido no me va a permitir verlo, entonces cuando yo voy a revisar allá, no voy a poder revisárselo. Entonces siempre, después que publicamos, de nuevo, ahí le va a permitir. Vamos a ver si. Por aquí. Compartir con todos. Vamos a ver si aquí nos permite. Aquí. Yo creo que es aquí. Cuando trabajemos, no, no nos va a permitir porque no hemos publicado. Entonces siempre que trabajemos en línea, tengan, deben tener la precaución de que la actividad sea, no esté restringida, para que el profesor, la profesora que les va a revisar, pueda entrar a la actividad. Muchas veces dejamos las tareas restringidas y entonces no nos permite entrar pues a lo que es la actividad en sí. Nos sale enseguida, uno manda un mensaje para que entonces, nos puedan abrir la actividad y puedan uno poder revisar. Siempre que trabajemos en línea en la actividad, en la herramienta que sea, que sea en línea, siempre verifiquemos eso. Siempre tengamos presente eso. A veces pensamos, mandamos la tarea y ¿qué pasó? Estaba restringida y el profesor no la pudo revisar, no nos las evaluaron y a veces la mandamos en la fecha que es, pero nos pasa eso. Entonces, para que tengamos pues siempre presente esa situación. Entonces, con esta actividad nosotros terminamos nuestro módulo didáctica 3 y terminamos con ese Google Site. Ya les expliqué que pueden tomar cualquier tema y se pueden repetir. Lo pueden hacer en grupo o lo pueden hacer individual. Ahora sí quería explicarles un poquito más sobre, tenemos claro lo que es el Google Site. ¿Alguna pregunta? Vamos a darle un espacito para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame, él dice. Sí, sé que mi señal está un poquito mal, pero no sé si logré escuchar si cada asignación lleva su presentación, su portada. Sí. Y colocar el enlace. ¿Es así, Antoni? Sí, profesora. Sí, cada vez que trabajes, y siempre procuren eso, cada vez que se trabaje un enlace, no subamos nada más el enlace como tal, no. Hacemos una presentación con los datos, nombre, número de cédula, copiamos el enlace, el trabajo que estamos realizando, ya sea el 1, 2 y 3, y copiamos el enlace, lo transformamos a PDF y lo subimos a la plataforma. ¿Aclarada la pregunta, Antoni? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claro? Bueno. Para terminar, yo les quería compartir. Vamos a ver si me deja... Abrirlo. Abrirlo. Vamos a ver si nos ha dejado con parte de él. Vamos a ver si nos ha dejado con parte de él. Les inicié desde lo que es el método, que es el sistema de pensamiento que orienta la acción educativa. O sea, a la final, la relación de las tres estrategias técnicas actividades me va a llegar a definir a mí cuál es el método que yo estoy utilizando como docente. Pero como aquí no nos estamos enfocando en métodos, en el método como tal, y no hemos visto esto, no nos vamos a enfatizar en eso, sino en la diferencia que existe en lo que es estrategia, técnicas y actividades. Que la estrategia es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objetos de aprendizaje. Que las técnicas son procedimientos didácticos que prestan ayuda a realizar una actividad del aprendizaje que persigue con la estrategia. O sea, que en todas las actividades yo siempre voy a tener una técnica establecida. ¿Qué son técnicas? Que a veces uno le pregunta, escribanme una estrategia y nos colocan las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Lo que yo voy a utilizar, mapa conceptual, lluvia de ideas, árbol de conocimiento, el SQA, el resumen, cuadro comparativo y un sinnúmero. Hay un montón de técnicas. Pero la unión de eso que yo quiero hacer con la técnica es la estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya sea grupal, sea en grupo, dentro, fuera del aula, de manera virtual, de manera presente. Ya ahí voy dándole a esa técnica una estrategia como yo la quiero. Y la unificación de todas ellas entonces es la actividad. Son parte de las técnicas y son actividades específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar las técnicas, las características de grupo, actividades. Las actividades es esa redacción que se inicia desde un verbo y termina con una acción específica. Para que ustedes lo tengan claro, igual cuando van a hacer su tarea, ustedes van a investigar un poco más y van a aclarar entonces lo que es la estrategia, lo que es la técnica y las actividades. Uno les pregunta, díganme, redáctenme una actividad. Y todos empiezan, uno empieza a colocar mapa conceptual. Mapa conceptual es la técnica que yo voy a utilizar. Pero la actividad es cómo yo voy a hacer ese mapa conceptual. Yo voy a realizar un mapa conceptual de los sentidos utilizando, por decir, papel de construcción o si es virtual, utilizando la plataforma Canva, donde usted va a esquematizar el tema y por ahí se va. Va a redactar, redactar pues toda una actividad y va entonces un conjunto relacionado dentro de ella. Va a haber una técnica, va a haber una acción, va a haber un movimiento, va a haber un para qué yo quiero esa actividad. Y ahí dentro de ella voy a establecer mi estrategia a utilizar, ya sea virtual, ya sea presencial. Si es presencial, si voy a utilizar colores, si voy a utilizar páginas blancas. O sea, ahí está interrelacionada todas mis actividades que no son iguales. Cada una tiene su diferencia y tiene un por qué y un para qué. Igual en la plataforma yo les dejo, yo les dejo un video para que ustedes lo tengan más claro, donde les aclara también cuál es la diferencia entre cada una de ellas y cómo va entrelazadas cada una de las actividades a realizarse. Vamos a, por decir, vamos a darle otro breve pantallazo. Tenemos tres trabajos en clase, tres trabajos en clase, tres asignaciones. Todo está en el módulo, ya está en la plataforma activada cada una de las actividades a realizarse. Después de escribir también un número de interrogantes, me puedan escribir al WhatsApp. Si no, en la plataforma también me pueden dejar sus mensajes. Recuerden que ahí está el módulo, está la planificación. También para que ustedes se puedan orientar en cada una de las actividades. Y nos vemos entonces, la próxima clase sería el 25, para que podamos hacer un conversatorio sobre nuestra actividad final. Nuestro Google Site, que ya pues también se los dejé explicado, donde pueden buscar el Google Site. Y en la plataforma también está la actividad explicada para que ustedes puedan realizarse. Si hay algo más que les pueda aclarar. Estamos claros en cada una de las actividades. Buenos días, profesor. Buenos días. Disculpe, la hora que me conecto. Mi nombre es feroz. Lo que pasa es que estoy en mi hora laboral y no podía conectarme. Si quieres hacer una pregunta, ¿el video va a quedar para saber qué es lo que se habló, profesor? Sí, el video va a quedar en la plataforma. Ahí van a tener el video. Igual como les vuelvo a recordar, el módulo está ya en la plataforma. Está todo específico, como lo tienen que desarrollar. Hay lecturas complementarias. En cada lectura complementaria al final están las actividades que tienen que realizar. Ya en la plataforma están activas todas las actividades. Aquí pues ya les acabo de escribir mi número de WhatsApp. Cualquier interrogante, pues estoy anuente a poderlos apoyar. Pero sí, el video y en el video pues está todo lo que hemos explicado en el día de hoy. Están todas las actividades que se explicaron. Sí, profe, ya revisé las actividades, pero hay un trabajo final donde se habla de un trabajo grupal de cinco. Lo que pasa es que yo pensé conectarme un poquito más temprano, pero no me daba ese tiempo para conectarme. Estoy un poquito dudoso, pero ya que dice que para las siguientes clases que es el 20, entonces de repente podría hacerle la consulta. Ok. Ok. Te aclaro, Alfredo. Si no nos conocemos, usted la puede hacer individual. No hay ningún problema. Las actividades grupales son opcionales. Si usted la desea hacer en grupo, la hace en grupo. Y si no, la hace individual. La próxima clase que ya es el último, la última sesión, vamos a hacer un conversatorio sobre nuestro trabajo final. Y bueno, yo les voy a ampliar mucho más sobre el contenido. Entonces, yo lo que quiero en la última clase es que ustedes, después que hagan su herramienta del Google Site, ustedes podamos hacer una galería de su Google Site y podamos dar a conocer a nuestros compañeros cómo fue nuestra experiencia utilizando una herramienta digital. En este caso sería Google Site y yo les voy a ampliar entonces en lo que es el contenido, yo se los voy a ampliar entonces acá para poder terminar pues nuestro módulo de didáctica número 3. ¿Estamos más claro, Alfredo? Sí, profe, entonces hay una, hay opción de hacerlo individual. Así mismo es, usted lo puede realizar individual. Porque como ustedes no van a explicar el contenido como tal acá, sino yo les voy a ampliar el contenido, ustedes nada más me van a, vamos a hacer un breve comentario de la experiencia que ustedes tuvieron utilizando la herramienta. Ok, profe, bien, gracias. Listo, estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Este profesor era nada más sobre el Padlet de ahorita que envió el link, solo tendríamos que subir la foto y nuestros datos. Sí, es más que todo para conocernos en el Padlet, para conocernos, para saber quiénes son sus compañeros, ustedes también pueden visualizarlo, de repente les escriben si trabajan, si no trabajan, donde viven y una expectativa pues del curso. Lo pueden escribir ahí en el Padlet. Igual les voy a dejar ese enlace en la plataforma. Porque ya ahorita pues se cierra la, la, la llamada y este ya se nos borra entonces lo que es el, el enlace. Así que ese enlace igual se los voy a dejar en la plataforma para que los demás compañeros también puedan, este, colocar sus, sus datos y nos podamos, este, conocer un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la información que hemos, este, podido ofrecerles en el día de hoy sea de mucho beneficio. Así que, que pasen un muy bonito sábado. Yo sé que, este, están bastante, tienen bastante ocupaciones, pero como les dije al inicio, hemos tomado la decisión de seguir actualizándonos, más que todo por nuestro beneficio. Así que, eh, estamos a la orden, a la disposición, eh, nos vemos la próxima clase que sería el próximo, este sábado que viene, no, el próximo sábado más arriba. Así que, esperemos pues que en el concurso del, del, del tiempo ustedes puedan, eh, entregar sus asignaciones. Si hay alguna consulta, estamos a la disposición. Así que, que pasen un muy, muy bonito sábado. Y bendiciones a todos. Muchas gracias.